Con este ejercicio sentado sobre la pelota, ponemos las mancuernas al nivel de los hombros, inhalamos y levantamos las mancuernas, exhalamos y bajamos lentamente. Este ejercicio lo hacemos incrementando de 5 en 5 repeticiones, idealmente hasta llegar al 20 o sentir fatiga muscular. Recuerde que debe de tener sus pies bien pegados al piso y formar con sus rodillas un ángulo aproximado de 90 grados. Gracias.